Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Seguro Cupido mal interpretó He dado a comer cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Sato a Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido No habló de la dirección errante de sus pasos La miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarnos Los extraños bailando bajo la luna Se cubierta en el amante o sal con paz De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Porque para serte sincera Ahora no entiendo en qué Y a la noche se subía Pero no se fue a la luna Se quedó a vernos apoyada En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Brilla todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sentaré su pasión Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor No importa nada alrededor Y bailan Y la gente que les mira Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Que se extraña un melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés Y cuando tú estés despierta Yo podría Yo podría prometerte el mundo La oportunidad Que nos besemos en llorar Tu vida será una canción Buena man Lo que es un woman Lo que es un woman Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Que no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Sin miedo Sin miedo Sin miedo es la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena man Lo que es un woman Porque cuando no me ama Una mujer No sabe desde el momento En que la veo No importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama Una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes La última palabra En esto del amor Yo le pido a tu ángel Que la guardia Que comparta Que te dé valor Que arroque la batalla Para ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las bolas No te asustes señorita Nadie le habla No me voy a volar Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu verdad De las manos Y es tu pelo Cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus libros Tu naro Tu policía Tu carabin Con heredito Quiero ser la palabra Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Y yo le pido A tu ángel De la guardia Que comparta Que me dé valor Y arroja En la batalla Para ganarla Y es que yo quiero ser Que en tu familia Tus cumpleaños Quiero que seas mi roce En tu espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser la donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas un tanto De la bendición Octavio Es mi media luna De miel Y luz De otra Maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los colchones Quiero que eres Mis balas Y también Mis pantalones Y tú haces una hoja Que primero te quise Tu luna La gármula bandera De locura La banda de tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura Si estás creyendo De locura Sin tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola Qué marzo Bueno Qué alegría Veros a todos otra vez Señor Sí chicos Muy bien Melen Ponte ahí en el medio Y hazme el favor Que antes Manuel Lo hizo todo Poniéndole a España El trasero así Así Hazlo de frente a España Que te vean la cara Bueno que Yo creo que para nosotros Esto es el mayor regalo Que nos pueden dar Hemos estado con ellos Hemos compartido su ilusión Han sido maravillosos Para nosotros es emocionante Porque queráis que no Tenemos Nuestro corazoncito Nos hemos dejado guiar Por lo que nos decían Todo momento Pero Quieres que no sentimos Esa deuda con ustedes Y yo la siento Y para mí esto emociona Que estéis aquí Como ser humano Me hace muy feliz Yo os digo una cosa Yo No os voy a perder la pista Es verdad que estamos En un momento Yo estoy en un momento Ahora mismo Que me vais a entender Lo que os voy a decir Estoy sacando el disco En muchos países Estoy trabajando ya Con algunos de vosotros No voy a decir quién Y a mí me gustaría Que todos tuvierais la oportunidad De tener De poder Brindaros Ese acercamiento Ese trabajo Y que podamos Seguir trabajando juntos Hacer Conciertos juntos Hacer cosas Trabajar No perderos la pista Porque creo que Sois grandes artistas Grandes seres humanos Y a mí me habéis dado mucho Y esto es Lo más grande Que me ha pasado Bravo Venga Vamos Vamos Melend Vamos 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 Equipo Melendis Estáis guapísimos todos Gracias chicos Muchas gracias Gracias por estar hoy aquí Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura Eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al porteamor vencido Juntos Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un puerto chino Y tú en una peli de algún modo Lo que presumes de atear Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta ¡Yo soy Gabina! Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que son no dura Eternamente amiga mía Así que vete ¡Vete! En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador Se te despella Recuerda ¡Cariña! Rechocaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das, niñita consentida! Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede techo de alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será ¡Fuerte! ¡Fuerte! Muchísimas gracias No es plana Y la ciencia ya es de rejes Ahora que no canten decias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie ni tú nadie le para los pies Dejala que bailes Dejala que bailen con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran los espacios Dejala que bailen con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejala que bailen Dejala que bailen con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejala que bailen con faldas de vuelo Dejala que bailen con faldas de vuelo De retirarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta Tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido y sal a bailar Ninguna estrella pide permiso para brillar Dejala que bailen con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran sus manos Dejala que bailen con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejala que bailen con faldas de vuelo 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 Hombre, que se Se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa Se creía que se iba a librar de mí No, no, yo sabía que él no me iba a librar de ti Perdón Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de telos Que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alubre tu vida La mía hace ya tiempo que ella hace mi vida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tócalo pa'l inglés Siempre no es al final Que eres tan tenuele Como la luz que alumbra mi vida Vámonos La más madura La más madura Fue tan prohibida Dibujando un corazón Y pido al cielo Y pido al cielo ¡Vámonos! 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 Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía dieciséis Y ese bigotillo tomó, ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer yo quizás aún estaría más virgen que María Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida Ella me dijo espero que eso sea el móvil cuando empezaron a temprar mis pantalones Y yo le dije no cariño si sombría que lleva 16 añitos escondida Camino a casa, paramos en 100 portales y juzgues abrocharle tan solo un par de botones Por eso cuando vi a menar no os podéis imaginar que dorme dentro de cartera Cuando llego un municipal diciéndome pero chaval que haces me ando en la acera Ella tardó cinco segundos en decir la policía ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo que tarde yo guardar mi china disimulando en su bolso Mi primer beso fue algo contradictorio Es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios Hoy yo jamás pensé que dolería tanto la primera vez Que quedas más caliente que el tipo del tridente Y por fin llegó el duro momento de la triste despedida Ella me dio un teléfono para llamarla Y resultó ser el del restaurante chino Y cuando llame preguntando por Yolanda Y un chino me leyó las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos y centellas El tema de mi cabeza como si en una viñeta Y vi el artista y desolado con el único consuelo De haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor Llegando debajo de sus paíces Al fin de semana siguiente Cuando nos vimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le di que picares Ponen a yo estoy en tu refresco Agítame antes de usarme Y así fue Como empezó Mi andadura en el amor Lo peor es que pasa el tiempo Y no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño fracucho Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a hacer jamás Con los ojos letrados Eso solo para enamorados Que pasen la vida en babia Me cansé de echarte de menos Estos durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando con los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín No soy como un satélito orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina el eco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín No soy como un satélito orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín No soy como un satélito orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido Tocado y hundido Hundido en el mar profundo y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas de tus labios Dolido porque nuestro amor se muere de sueño Y no sé qué hacer ni decir para despertarlo Tocado y hundido Tocado y hundido en el mar profundo Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor ¿Por qué muerde siempre antes que ladra? Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije, niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije, eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije, niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije, eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calorar Me volviste, mi amor roca de renate Tus labios de chocolate me invitaron a pecar Y te dije, no todas somos iguales Y mis manos ilegales comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Seguí estolvando la ropa Desde que estamos juntos Oh, 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 oh Desde que estamos juntos Arriba esa isla Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria Se perdió el camino Ese hermano de ese que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas Sordo, ciego y morro Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vive Pero hay que saltar pa' adentro Que no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a la puerta pendiente Del más humilde hasta el más influyente El que te dice El que te dice Oye Melén Pórtate bien Vamos por miedo Que nos deja el tren Voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va a contar la historia Ese que va por la vida Con la razón siempre Y no sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vive Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Vámonos Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila Al ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos Los carros se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando me ven a aparecer Si saltas vive Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Y cada segundo que vuela No vuelve a despierta Conecta tu cuerpo Mediante la mente a la fuente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Y así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Y ahí llego la hora De que miremos dentro Despierta Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Sé que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene Envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego Siempre acaba En el desbar Y entre polvo y polvo Solo Soledad Mírame Soy el hombre que al final Siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Si lo haces Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces No dudo Que lo nuestro Volverás a ser de otro mundo Si me miras bien Me volverás a ver El amor El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene Envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos Rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo De jugar Pero luego Siempre acaba En el desbar Y entre polvo Y polvo Solo Soledad Una y otra vez Saltamos Al vacío Esperando Ilusionados Que haya red Y le pedimos Al tiempo Lo imposible Más que oxido Un clavo Pero no La piel Si dejamos De vestirnos De rutina Nuestros besos No podrán Envejecer Y bailemos Otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame ¡Qué momento! Suscríbete acá 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 O bueno Acá Es probable Es probable Te sorprenda Que te escriba Al día siguiente De verte con él No quiero Que pienses mal De lo que digo Deja que te cuente Solo como amigo Hace solo un par de meses En el día 17 Y no pienses que es un cuento De la vieja Te lo ruego No le busques moraleja Si te cuento esto Es porque te he querido Por favor pon atención A lo que digo Después seguí viendo la dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír ¿Por qué? Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando En la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es él con sus dos hijos Y hasta su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Tu ruego no le moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos Aunque hará rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verón ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto Que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Posdata El último tema de la noche Que está incluido En este gran reportorio Del último Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan Por mí esta canción Porque tú eres la rosa De espinas que araña En cualquier estación Porque tú eres la rosa Más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginando Le haré Contemplar el milagro Que es vente sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un montón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa De espinas que araña En cualquier estación Porque tú eres la cosa Más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo Tu boca Imaginando Contentar el milagro Que es vente sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo Tu boca Imaginándole a él Te doy la de milagro Que es vente sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos ¿Cómo pude ser tan ciego Para no reconocerte Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa Y no haya sido Solo mala suerte El no poder Tenerte El no poder Tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos Que nunca te he dado Esperando mi turno Para defenderme Sentado en el banquillo De los acusados Me quedan tantas lunas llenas Hoy vacías Señoras y señores Desde estoy mejorado Que hace un enamorado Sin la poesía Y que hace un ciego Cuando de repente ve Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Y solo con volver a verte Todo cambiaría Y un ciego Por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Contigo soy débil Y me agolpé Soy ciego Y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco Y llego tarde Vestido de valiente Cuando yo soy un cobarde De tus besos Me hace falta Me estima y me arde Recuerdo cada cosa Que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado Y ahora estoy solo Sonriendo por fuera Y por dentro lloro Si muero de amor Sé que en otra vida De ti vuelvo Y me enamoro Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor Vería Qué sorpresa Qué sorpresa Bienvenido Melendi Millones y millones de views Para esta canción Qué linda es Es muy bonita Sí La verdad que sí Muy romántica Y muy bonita 10, 20, 40 ¿Cuándo vas a estar en México Presentando shows? Porque te disfrutamos En La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye y en La Voz Kids Fascinado ¿no? Pues sí Fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza Y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles un poquito más Eso Eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mí Programa Un placer ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mí Programa Vuelvo cuando tú me dices Que conste Por supuesto Gracias Melendi Pues nos queremos así Bueno es claro Es que ya le queda muy poquito a este Tienes razón Vuelve a mí Vale pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa Oye y justamente vamos a platicar Conmigo Vuelve a mí Dos besos de judas Hoy voy a darle Un par de campas De alguna altura Que borre las humedades Que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba ahora sí! Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Pa' mí es como romper cabezas Lo que faltito hay de cajón Yo tengo arrugas Yo tengo arrugas en el alma Y piedras en el corazón Mis sentimientos van en chanda ¡Y los tuyos! Una taza de fe por favor Para este desnazado corazón Que poco a poco se desangra Hoy las penas Como la pasión Duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla Entre sal y limón Esprimido mi marchito Corazón Vámonos Olvidaré de tu amor de garrafo Me olvidaré de tus besos de judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón Un par de campas de alguna pintura Que borre las humedades ¡Hey! Que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba Madrid! Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Bajas con romper cabezas Lo que faltito hay de cajón Y aunque barro que tenga el alma No quedas en el corazón Mis sentimientos van en chanda ¡Y los tuyos! Una taza de fe Para este desnazado corazón Que poco a poco se desangra Y de que pasen mis años Olvidaré en una jaula Como habrá ratones En la que tú eras el queso Tú con carrera en el amor Y yo primero de la ESO Para estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo Que no tienes corazón Que no me dejas elección Que en nuestra relación pulsiste Querida Barbie de esta radio ¡Hey! Corre tu gente está esperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!